Y la Orquesta Sonido Vestial de Puerto Rico, bienvenidos muchachos y gracias por seleccionar el show del mediodía de Guapa para comenzar esta nueva etapa en su carrera. ¿De dónde sale este invento? ¿De esta cosa? Bueno, este invento salió aquí de Manolito González, el manager, por aquí Manny, de nosotros, del Sonido Vestial de Puerto Rico. Es que hace tiempo que la gente estaba preguntando por esta clase de música, y vaya, nos tenían conmovidos, y le metimos mano entre el señor Mañengue, Charlicoto, un servidor y nuestro director musical. Yo pido un aplauso para Tato Sánchez. Tato Sánchez. Tato Sánchez. Están comenzando esta nueva etapa, y recordando básicamente la música que fue tan fuerte, eso, final de los 60, principio de los 70, era la música bailable, de verdad. De este, sí, este estilo es bailable, y para que escuche, estilo concierto, la música que la gente perdió de escuchar, por el estilo de ahora de los bolerazos y eso, pero nosotros le tenemos la salsa gorda. Bueno, Vicky, usted siempre viene. Muchas gracias, yo quiero decirle a ustedes que... ¡Migave! ¡Gracias! Siento una voz que me dice, agúzate, que te están tirando Siento una voz que me dice, agállate, que te están tirando Y yo pasaría de tonto si no supiera Que uno tiene que estar mosca por donde quiera Y es por eso que le digo de esta manera Que ese individuo no sabe en qué se metió Siento una voz que me dice, agúzate, que te están tirando Siento una voz que me dice, agúzate, que te están tirando Y yo pasaría de tonto si no supiera Que uno tiene que estar mosca por donde quiera Y es por eso que le digo de esta manera Y ese individuo no sabe en qué se metió Y me dice, agúzate, que te están tirando Agúzate, 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 que te están tirando Y yo te digo mi hermano, pido que te están tirando Agúzate, agúzate, que te están tirando Agúzate, 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 ag Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.